Hey Chaponosky, saludos de las alturas aquí en Chaponosky Chaponosky, vente a telotes men andamos en medio de la mil para acá, machín, machín, rín lotitos, lotiris bueno, aquí vamos a cortar un delotito para el rato, comerlo con mayonesita para toda la raza, saluditos desde el rancho ¿cómo se llama aquí Chaparro? San Luis con vistas a Motocintla esta hoy fue día de elotes, aquí llevamos la mochilita cargadito llenito de elotes, pero mi camarada me dijo que me llevará unos elotes más macizos para hacer un atolito de elote, así que vamos a cortar a ver aquí un poquito más macizo este ya está más macizito para unos, para un atolito de elote salgan conmigo aquí acá y machín rín, hacer un atolito de elote rasita, esperen al rato el video cuando estemos preparando el atolito acá y machín lo dejamos para el siguiente pederito chau 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 chau